Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en... Bueno, la verdad no sé cómo se llama el juego, pero... Sí, se supone que es de terror, ¿saben? Así que... Bueno, no voy a hacer cortes, vamos a comenzar, sí, sí, sí... ¡No, espérate! No, listo. Ok, una casa. Le voy a subir el volumen, ¿eh? Le voy a subir el volumen, pero le voy a poner letras para que vean lo que estoy diciendo, porque yo me voy a irritar. ¡Ah, una niña! ¡Axtre, chaca! ¡Axtre, chaca! ¡Vamos! 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 No te olvides. ¡Vamos! ¿Dónde vas? Te miento. ¡Vame! Si te olvides, ¡no te perdas! Gracias por ver el video. 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 Gracias.